Encontramos con una nutrida afluencia de padres de familia y ciudadanos en general que se encuentran disfrutando de lo que es el derrotero del desfile de este 20 de noviembre. Vemos a las autoridades que están justo en la plaza 28 de julio y a los contingentes de estudiantes de nivel básico realizando las tablas rítmicas que han ensayado durante las últimas semanas para este evento que hay que mencionar que tenemos justo en la plaza...